Buenos días y bienvenidos a los Vlogmas. Estoy súper contenta, la verdad, de retomar otro año más los Vlogmas. Además, este año me he propuesto cumplir todos los días, no como otros años que hacía días sueltos o lleva como amontonando días, pero este año de verdad que espero conseguirlo. Y nada, hoy es miércoles 30 de noviembre, nos estamos yendo a la estación del tren del AVE porque nos vamos a Madrid de Viaje Express porque hoy tengo un evento muy guay, esta tarde noche, así que nada, ya veréis el look que he elegido. Yo no estoy acostumbrada a ir a eventos, no es algo que suelo hacer habitualmente y es verdad que desde que nació Olivia este verano me invitaron a varios, incluso también a algún concierto, algún festival aquí, tuve que decir que no a todos porque era muy pequeña y aparte pues con la lactancia materna pues es muy demandante, que sigo con ella, pero bueno ahora es diferente porque puede pasar más rato sin comer. Así que nada, si vienen Juanjo y Olivia conmigo para poder compaginarlo y estar ahí al lado, nos hemos cogido un hotel súper cerca del sitio donde es el evento para que si en algún momento dado me tengo que escapar corriendo, pues puedo hacerlo. Pues estoy un poco nerviosa porque es algo que es algo de mi zona de confort, voy a un sitio donde no conozco a nadie, básicamente, nadie, sola además, porque claro, Juanjo no puede venir conmigo, me lo voy a pasar bien. Y bueno, como quiero cumplir con los vlogmas, como os he dicho, pero además también quiero ser realista y sé que es un currazo heavy, tengo un bebé y pues va a ser un poco locura. Olivia también nos da los buenos días. Lo que he pensado que creo que puede ser más fácil para mí de cumplir es subir un día vlogmas por aquí y otro día en Instagram e ir alternando, es decir, este primer vlogmas será por YouTube, pero el siguiente será en Instagram, el siguiente en YouTube, el siguiente en Instagram, entonces lo sigue compaginando porque al final no tiene el mismo trabajo ni el mismo curro grabar y editar un vlogmas para YouTube, que es mucho más que para Instagram, que al final con el móvil es mucho más rápido, los haces más cortitos... Entonces, mi idea es esa, ¿vale? Así que si queréis ver los vlogmas enteros, seguidme por Instagram, que os lo dejo por aquí con la cajita de info y así podéis también verlos por allí, los que no están aquí y la idea es hacerlo así, ¿vale? Además, bueno, por aquí no lo he dicho todavía, pero por Instagram sí, nos vamos a Lanzarote una semana de viaje este fin de semana, así que nada, también estaré grabando vlogmas por allí, es la primera vez que vamos y la primera vez en avión con Olivia, así que bueno, ya veremos a ver qué tal y tenemos muchas ganas también. Bueno, ya estamos aquí, ya hemos dejado la maleta en la habitación y por cierto, o sea, no he podido coger la habitación más cerca del restaurante donde es el evento esta noche, o sea, el apartamento está aquí, ¿vale? Un apartamento, el hotel, ahí, el restaurante está... ahí, o sea, que tengo que cruzar un paso de peatones y estoy ahí. Que a mí me da un montón de tranquilidad porque si en algún momento, yo qué sé, Olivia se pusiera a llorar muchísimo, tuviera hambre, Juanjo no la consiguiera calmar o lo que sea, pues estoy a un minuto, vamos, que puedo incluso decir que me voy al baño, irme a la habitación y nadie se entera y luego volver. Juanjo es una máquina. Sí, Juanjo es una máquina, la verdad que sí. Que de hecho, muchas veces se le duerme incluso antes que a mí. Yo tengo la magia de la teta, pero el resto, Juanjo, te doy mucha mano con Olivia. Qué bonito. De Navidad. Mirad lo que nos hemos pedido. Esta coliflor para compartir que está hecha a la brasa con tahini y hierbas y luego cada uno el mismo plato que lleva salmón a la parrilla, bueno, a la brasa, el boniato asado, el aguacate en la parrilla, un mezclín de ensalada y pan de masa madre. Y luego de beber un agua infusionada, la mía es mojito con pepino y la de Juanjo es de fresa con jengibre. Y la gordita está aquí con sus cubitos y estoy aquí en el look, que mola mucho. Pues nada, ya hemos comido, ya la hemos comido súper bien, a mí me ha encantado el sitio, está todo buenísimo. Buenísimo, de hecho le está diciendo a Juanjo que por qué no montamos algo así en Valencia. Bueno, mirad, ya hemos llegado a la habitación, nada, se entra por aquí que tiene como este pequeño recibidor que nos viene genial para dejar el carro, el baño, que es la primera vez que entro, voy a entrar con vosotras. Bueno, muy guay, el espejo súper grande, el lavabo, la verdad que todo es súper nuevo, la ducha, para calentar las toallas, que esto me encanta, de hecho esto es una cosa que queremos poner en la casa nueva. Hay como unas pequeñas escaleritas y esta parte de aquí que es la cama supletoria, es esta, que es un sofá cama y el armario. Y luego ya está la cama grande principal, también es bastante amplia, aquí está el espejito este, que mira, voy a aprovechar y enseñar el look. Llevo este abrigo que es de Zara, de nueva temporada, me lo compré en el Black Friday y la verdad que está súper chulo, es así tipo como americana. El bolso del oeve, el jersey de Zara que os enseñé por Instagram, del 7 días de deluxe, que no os lo recomiendo nada, pero bueno, ya que me lo he comprado, pues lo tengo que gastar. Y los pantanos de Verska, metalizados, y las Converse, blancas, de doble suela. El balconcito, con vistas que mira, me podéis hasta mirar, está ahí la puerta, mirad, este es nuestro balcón y ahí está el restaurante donde voy a cenar esta noche, así que me podéis hasta espiar, chicos. Mirad, ahí está con Juanjo. Y nada, voy a ver si le doy de comer y se duerme un poquito la siesta, y ya luego empezaré a arreglarme. No sé, me han dado como la duda en el último momento, de que a lo mejor, ya no solamente por el frío, porque estoy acostumbrada a ir sin medias, sino que no sé si va a quedar demasiada pierna al aire, se ve con la sandalia y la falda corta que lleva. Que como no sé si me va a acabar verme con tanta pierna al aire, me voy a coger las medias así, medio transmisidas, y a ver qué tal. Mirad qué chulo, hay la azotea que hay en ese hotel, que no sé si lo llegáis a ver y poned de Madrid al cielo. Ya tengo mis medias, y ya estamos en los apartamentos que se llaman así, por cierto, por si os interesa están súper bien. Me he puesto estos parches de hidrógeno mientras que me duchaba, que son estos que me mandaron de las chicas de Rossman. Así, bueno, por lo menos hago ayuda, porque claro, evidentemente a mí me encantaría estar durmiendo en la cama con Juanjo y con Olivia, porque he dormido cinco horas y media y estoy muerta. Pero no puedo. Así que espero que esto haga algo. Y por cierto, no sé si a Juanjo se habrá dado cuenta de las uñas, ¿vale? Que anoche me las pinté a última hora después de cenar tardísimo. Y aquí tengo, ¿no? Una negra, dos negras, dos doradas. Mirad la otra mano. Una negra, una negra, dos doradas. Yo las quería así. Quería que las doradas fueran estos dos dedos. Pero no sé por qué, se me puso la cabeza. Y aquí me puse estos dos dedos, así que bueno. En fin. Cosas ya de tener la cabeza en otro sitio, en cualquier lugar, antes que donde la tengo que tener. No me da la vida para más. Y ya pasaba de quitarme las y volverme las a pintar. Aunque fueran dos dedos. Pero mirad, igual así se queda. Así que voy con una mano así y con la otra así. Y ya pasó. Bueno, pues ya estoy lista. Ya me he maquillado, me he peinado. La luz aquí es un poco mala, la verdad. O sea, creo que me voy a ir al baño. Que es donde mejor luz hay. Para que lo podáis ver mejor. De los ojos así como un marrón rojizo y dorado. Un eyeliner básico. Y luego los labios rojos que hice el rubi judeba. Que me encanta, es mi color rojo favorito. Y nada, me he hecho las ondas del pelo. Y el look que ahora os he hecho bien mejor. A ver si lo podéis ver. Es un top, porque es separado. Un top de manga larga con la falda. A conjunto. Es que no sé si lo llegáis a apreciar. Pero bueno, tiene como flequitos con lentejuelas. Y así como pelito. La falda corta. Y luego las medias que todavía estoy en duda. Si me las voy a dejar o no. La verdad. Porque yo me habría gustado que fueran un poco más transparentes. Las veo un pelín opacas, la verdad. Y luego las ondas doradas. Porque el dress code del evento. Que por cierto, no os he dicho todo esto. ¿A dónde voy? Y es que me han invitado a un evento de L'Oréal Paris. De la que soy embajadora de este año. De la línea facial. Y nada. Se me han invitado a una cena de Navidad. Donde nos van a contar también el último lanzamiento. Que os hablaré pronto por Instagram. Que es donde hago la colaboración con ellos. Y nada. Se nos han invitado al restaurante Quinto Elemento. Que está como os he dicho ahí enfrente. Y eso. Así que nada. Vengo con ellos. Así que me hace mucha ilusión. Es cierto que ahora me estaba arreglando. Ha habido un momento un poco de crisis. Porque me veía la cara fatal. Aquí en Madrid se me seca muchísimo la piel. Entonces la veía como muy acartonada. Que se me estaba quedando como a parches la maquillaje. El eyeliner de un ojo me ha salido muy mal. Lo he tenido que borrar. Se me estaba emborrando todo. Bueno, en fin. Que te pones nerviosa. Que yo no estaba nerviosa. Porque al final estas cosas tampoco son cosas de trabajo. Y hacen ilusión. Porque tampoco es una cosa importantísima en la vida. Pero al final es algo a lo que no estoy acostumbrada. Que no es algo que vivo habitualmente. Y por tanto salir de mi zona de confort. Voy a un sitio donde no conozco absolutamente a nadie. Como os he dicho esta mañana. Y en cierta medida también. Aunque en el fondo como me ha dicho mi amiga. Y como me ha dicho Juanjo. Si te han invitado es porque realmente la marca considera que tienes que estar ahí. Y que haces un buen trabajo. Y que quieren trabajar contigo. Y te quieren invitar a la fiesta. O sea que es igual de válida que cualquier otra persona que vaya a ir al evento. Pero es cierto que no puedo evitar pensar que al final pues yo tengo algo. En comparación a muchas de las personas que van a ir esta noche. Pues poquísimos seguidores. Pues casi no me conoce nadie. Entonces es innegitarle un poco tener ese síndrome del impostor. De decir. ¿Qué haces ahí? Pero bueno. Yo voy a ir porque estoy muy orgullosa de que me hayan invitado. Muy orgullosa de trabajar con una marca tan importante como L'Oreal. Y a mí me encanta. Me gusta muchísimo trabajar con ellos. Me gustan mucho los productos. Así que nada. Yo feliz. Espero pasármelo súper bien. Yo voy con toda mi buena actitud. Y con ganas también de conocer a gente nueva. Y eso. A ver qué tal. Ya os contaré. Pero bueno. Antes que nada voy a darle la teta a Olivia. Para que se quede lo más saciada posible. Y ya me iré. ¿Te gusta mi vestido? ¿Te gusta? Buenos días. Ya estamos a jueves. Al día siguiente. Que anoche no pude cerrar el vídeo. Porque en cuanto llegué. Ya era tarde. Olivia pues tenía sueños. Había despertado. Quería comer. Y bueno. Pues yo me desmaquillé súper rápido. Y me puse el pijama. Y me fui a darle de comer. Que la pobre estaba muerta. Cayó enseguida. Y bueno. Ya había dormido previamente. Juanjo la había dormido. Ya había aguantado casi todo el rato. Pero bueno. Ya a la última hora. Pues necesitaba comer un poco. Y nada. Luego ya caí yo. Así que nada. Que espero que os haya gustado mucho este primer vlogmas. Ya sabéis que si queréis ver el segundo. Lo tenéis en mi Instagram. Vais a tener todos los días impares del mes. Vlogmas por aquí por YouTube. Y los pares por Instagram. Así que nada. Que espero que os guste mucho. Voy a ponerme a ello hoy. Con el móvil. Y nada. Que anoche muy bien. La verdad. Al principio sí que estuve un poco ahí como. Todo el mundo se conocía. Todo el mundo estaba en grupito. Y yo. Pero nada. Luego ya enseguida. Conocí a la chica de la agencia. Con la que suelo hablar con la. Para todas las acciones. Me presentan también a las chicas de la marca. Y luego ya en la cena. Pues muy bien. Me senté en la mesa también con. Con Raquel de Bombón Rage. Con Patri Trisaila. Con Camila de. No, Barista Ugly. Así que nada. Muy bien. No las conocía. Y súper. Súper majas. Algo diferente. Una. Una experiencia pues para salir un poco de la zona de confort. Y bueno. Al final. Me lo pasé bien. Y eso. Que nos vemos en el siguiente vlog más. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas.